Las instalaciones del servicio de diagnóstico por imagen en el edificio Single Home se encuentran a la vanguardia en diseño arquitectónico y disponen de equipamiento tecnológico de última generación para la realización de pruebas diagnósticas. El servicio de diagnóstico por imagen desempeña un papel crucial en la asistencia sanitaria al proporcionar herramientas que permiten una detección temprana y precisa de enfermedades. Esta capacidad es fundamental para iniciar un tratamiento temprano así como planificar estrategias de tratamiento adecuadas y personalizadas. Los diferentes métodos de imágenes de avanzada que utilizamos en nuestra unidad ayudan no solo a la detección precoz de la patología sino también a ayudar a las diferentes especialidades en control de respuesta a tratamiento y a la cura de las lesiones. Entonces así hacemos un mejor seguimiento de toda una variedad de patologías que estarda el día a día con los demás especialistas. La patología mamaria a la alta definición del equipamiento radiológico es muy importante en cuanto nos permite detectar la patología mamaria de pequeño tamaño, sean nódulos, sean micro clasificaciones, pequeñas alteraciones de la arquitectura del tejido mamario. Entonces nos permite, nos permite catalogar las lesiones sospechosas y no sospechosas y poder realizar, poder decidir cuando hace falta una biopsia. De más, la estrecha coordinación con otros centros de referencia es una garantía para el paciente gracias a la teleradiología que permite compartir una imagen tomada en Marbella para su análisis por parte de radiólogos expertos. Ello garantiza el acceso rápido a la experiencia especializada en todas las ocasiones y la eficiencia en la atención médica. La distribución y disposición arquitectónica de los espacios en la unidad de diagnóstico de imagen son un factor diferencial y de relevancia en la asistencia. Las salas de espera amplias o el circuito establecido para los pacientes han sido diseñados para proporcionar un entorno acogedor y tranquilo y, en consecuencia, reducir el estrés y la ansiedad de los procedimientos de diagnóstico. El equipo de expertos del servicio de diagnóstico por imagen del Hospital Quirón Salud de Marbella está formado por médicos especialistas en radiodiagnóstico, técnicos y profesionales de enfermería altamente cualificados y administrativos experimentados. Estos profesionales están comprometidos con la excelencia clínica y la atención personalizada, asegurando que cada paciente reciba el mejor cuidado posible.